Más de un centenar de líderes sociales respondieron al llamado de una de las más importantes artistas contemporáneas de Latinoamérica, Dori Salcedo. Se reunieron en el centro de Bogotá para participar de una instalación artística y denunciar que los están matando. Aspiramos las víctimas que no vuelvan a haber más víctimas, que no nos revictimicen, pero también que se siga fortaleciendo el proceso de paz en el marco de que cese el asesinato de los líderes sociales. Para el artista que ha pasado por las más importantes galerías del mundo, Colombia vive un momento donde la neutralidad es tan peligrosa como quienes cometen los asesinatos. Los líderes pisaron vidrios en una metáfora de lo que es la vida en un país donde más de 700 de ellos han sido asesinados en los últimos tres años según cifras de la organización civil INDEPAS. Venimos aquí, vivamos el dolor de las familias de los líderes asesinados, pero vivamos también la fuerza de hombres y mujeres que murieron luchando por la paz. En el norte de Bogotá se reúnen los embajadores de los países de la Unión Europea para lanzar una campaña que pide seguridad para los defensores. La violencia que estamos viviendo es un ataque a la sociedad civil misma. Justo antes de las elecciones regionales en octubre, eso es un desastre. El gobierno colombiano del presidente Iván Duque ha respondido fortaleciendo la estrategia de protección de los líderes amenazados, pero en un país con una alta tasa de impunidad eso no parece suficiente. Gran parte de esas personas, los autores materiales de estos hechos, son personas de nuestras comunidades, que los utilizan, les pagan para que maten a otro, pero detrás de ellos se esconden quienes tienen un propósito al generar caos, muerte, terror, desplazamiento, amenazas en esta población. Los ecos del conflicto resuenan en Colombia con cada líder asesinado y la implementación de la paz camina sobre una cuerda floja. Gracias.